¡Hola! ¿Qué tal? Me preguntan por qué Haaland debe abandonar esta camiseta y fichar por este equipo. El Real Madrid, bueno, es muy fácil, por sus números, sobre todo, ya lleva 10 goles en apenas 9 partidos en la Bundesliga y a un ariete lo que se le exige son números y son goles. Hoy metió otro gol, por su edad, 19 años, una edad perfecta para fichar por el Real Madrid y desarrollarse en el equipo. Luego, por ser un ariete puro, lo que le falta al Real Madrid tiene a Benzema, pero es ariete de otro tipo. El Real Madrid es un ariete que marca goles a un solo toque. De los 10 goles en la Bundesliga, 8 o un toque. Luego, por estar en el Dortmund, la última razón. El Dortmund es un equipo vendedor y creo que facilitaría un traspaso más o menos barato al Real Madrid. Esas son las cuatro razones por las que Haaland debe estar en el Real Madrid. Volvió la Bundesliga y volvió con gol de Haaland, un delantero que ha demostrado en esta vuelta de la Liga Alemana que sigue estando en Rachi, que sigue siendo un jugador letal en el área, un jugador que al primer toque apenas tiene rival y que es un futbolista muy peligroso para cualquier defensa. El delantero noruego ha demostrado en esta vuelta de la Bundesliga que es uno de los grandes delanteros del momento y que va a ser aún más grande, por lo que un equipo como el Real Madrid debería ir a por él y a por un futbolista que en los próximos años va a ser uno de los mejores nubes del planeta. Sin embargo, creo que ahora mismo, en estos momentos, lo mejor para Haaland y para el Real Madrid sería que el jugador siguiera en Dortmund, que el jugador creciera, evolucionara, acumulara minutos, acumulara goles que es lo que ha hecho en sus últimas etapas, tanto en Salzburgo como en Dortmund para que después ya, cuando dé el salto al Bernabéu, sea un jugador más hecho, más contrastado y que pueda competir por ser el nuevo de un equipo como el Real Madrid en el que la presión a veces puede con algunos futbolistas. Haaland ha demostrado que es un jugador con temperamento, con carácter, con capacidad de hacer goles, con fútbol y el Real Madrid podría ser un paso lógico en los próximos años, pero por ahora, de momento, crecer en Dortmund sería lo mejor para él y para un Real Madrid que podría tener un futbolista más hecho en los próximos años si acomete su fichaje.